A nivel nacional, cada uno de febrero se celebra el Día Nacional del Pisco Sour. En la Libertad se ha decidido que la celebración ya no dure solo un día, que este sea ampliado para degustar y promocionar este producto bandera a lo largo de la semana. Así es, el Ministerio de Producción ha producido un recetario que ha sido repartido a nivel nacional y este recetario, como bien lo mencionabas, no solamente muestra las diferentes bebidas que se puede elaborar en base al pisco conteniendo nuestro producto bandera, que es el pisco sagua, sino también... La coordinadora del programa del Estado, denominado Mi Empresa, destacó que esperan aumentar la exportación a más de 42 países en los que ya se distribuye y cuyo principal país exportador es Estados Unidos. Que esta meta vaya creciendo. En el 2012 fue un promedio de 3 millones, estamos hablando de 1 millón en diferencia de un año. Por su parte, la gerente de producción informó las actividades con las que piensan descentralizar esta fecha. Asimismo, espera conseguir un sitial especial para celebrar el Día del Puro de Uva, producto emblemático de la libertad. A alrededor de 5 mil pisco sagua. Esperamos que vaya toda la gente a Huanchaco. Está trabajando en el tema, ya se está revisando la normativa correspondiente y va a tener un sitial preferencial el trabajo del Puro de Uva. Sí, definitivamente, y creo que desde la Gerencia de Producción vamos a hacer ese trabajo.